Hola amigos y amigos de youtube, ¿cómo están? espero que estén muy bien y bueno esta persona me dejó una pregunta en uno de mis vídeos que tengo aquí que es este de arcade.net bueno no me dijo una pregunta, más bien como que me dio una sugerencia es de que le pones minecraft cuando ya esté listo, ok, bueno, todavía no está listo pero me tomaron la tarea de ponerle minecraft aquí está, estoy en un servidor que se llama LimboCraft no sé qué cosa, estoy arrancando la versión de minecraft 1.8.4 de versión de escritorio este es el juego normal las características de esta pc no sé si ya se las di pero bueno ustedes incluso las pueden ver aquí que es una AMD APU A4 530 5300B y pues tiene lo que son gráficos de Raedon y pues el chip que tiene de Raedon es un HD 7 480D ok esta computadora tiene 4 GB de RAM actualmente tiene Windows 7 esta cosa está arrancando en el servidor a 61 cuadros por segundo esta computadora aunque no tenga los efectos de luz renderiza bien desde una distancia lejana creo que ahorita estoy experimentando algo de lag creo que ahí se quitó pero ahí está, 61 cuadros por segundo, 62 cuadros por segundo a lo mucho y estoy en un servidor cuando estoy en partida stand alone o solo creo que arranca como 50 entre 50 y 45 FPS pero cuando estoy en el servidor arranca muy bien así que podría decirse que en teoría esta computadora está optimizada para jugar en Minecraft no para grabarlo porque para grabarlo creo que reduce a 40 a 30 cuadros por segundo incluso hasta los 20 o 15 pero para jugarlo está bien ¿no? para grabarlo para grabarlo no tanto pero ahí está y si ustedes no me creen ahí está lo que son lo las características de esta computadora ok bueno espero que haya resuelto o haya quedado satisfecho nuestro amiguito José GameTools que bueno ya es una persona que también conozco y bueno si ustedes quieren ver mods de su de Minecraft pero para la tableta o para móvil él tiene buenos videos sobre ese tema incluso también sube creo que videos random o cosas así ¿no? de juegos y bueno si se quieren suscribir háganlo y bueno yo estoy suscrito a él porque sí pero bueno eso es todo Minecraft arranca bien en esta computadora en esta computadora en esta computadora en esta computadora en esta computadora